¿No crees que va siendo hora de limpiar? Tienes la casa llena de pelusas. Consigue las mejores cartas en pelusas. Un divertido juego de tentar a la suerte recomendado a mayores de 8 años. De 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. Recoge pelusas. Róbaselas a tus rivales. Acumula las mejores. Pero cuidado, puedes perderlas todas. Juégatela y consiga una gran colección de pelusas para hacerte con la victoria y demostrar que mereces el título de gran pelusa.